Hoy estamos acabando una campaña llena de alegría. ¡Presidenta! 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 No hay duda, miren nomás cómo los quiero. Lucy, no van a estar solos. Yo no voy a abandonar a Morelos a las manos de la delincuencia. Tengan la certeza que van a tener a la presidenta más valiente que sí les va a aplicar la ley. ¡Se acabaron los abrazos! No le tengan miedo a la lluvia, es una bendición. Dios no va a bendecir con lluvia porque hace rato que no llueve. Voy a provocar por ustedes, por sus hijos, por sus familias. ¡Vamos a vencer al desempeño! ¡Vamos a ganar! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios me conviene! ¡Que Dios me conviene! ¡Y es el mayor campeón! ¡Vamos a ganar!